Prácticamente está todo listo para que el Mazatlán se realicen las exhibiciones de bandas al aire libre en el Paseo Olas Altas, a partir de las 8 de la noche y hasta las 2 de la mañana. La música en los escenarios colocados en esa zona de la ciudad comenzará a las 9 de la noche, pero con anticipación las bandas de música regional recorrerán la zona para ofrecer sus servicios a turistas y locales. El festejo se extenderá sobre el Paseo Costero, desde la avenida Zaragoza hasta la calle Rigoberto Lewis, a la altura del Escudo de Sinaloa, zona que acogerá la actuación de bandas y grupos de música versátil en cuatro escenarios. Aunque la entrada será gratuita, habrá puertas de acceso en las calles Rigoberto Lewis, Sisto Osuna, Ángel Flores y Olas Altas, esquina con Zaragoza. En el bandodromo se estima establecer filtros de revisión para evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. De acuerdo con autoridades de tránsito, el cierre a la circulación vial es a partir de las 5 de la tarde, aunque desde temprano los agentes estuvieron controlando el estacionamiento de vehículos en esa área para facilitar los trabajos de montaje de escenarios. En el bandodromo se encuentran instalados cuatro templetes que forman parte de los escenarios donde se podrá escuchar música de banda, salsa, rock, pop, cumbia y otros géneros. En el escenario de Olas Altas y Calle Constitución, la diversión estará a cargo del grupo La Resaca. En el templete de Sisto Osuna, el grupo Habana Libre y Banda Crucero. A la altura del Monumento del Venado estará el grupo Cigüey y Banda Extrema Pura Canela y junto al Monumento de la Mujer Mazatleca, Los Navegantes. Para brindar comodidad y facilitar la permanencia en el bandodromo, habrá baños públicos frente a la calle Ángel Flores, frente a la Glorieta Sánchez Taboada y a la altura del Monumento al Escudo. El público podrá consumir bebidas y diversos platillos en expendios, restaurantes y en los puestos de comida rápida ubicados en el Paseo Olas Altas. La seguridad de Mazatlecos y Turistas estará a cargo de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública. Queda prohibida la entrada al bandodromo con objetos punzocortantes, bebidas en botellas de vidrio y de cualquier material que pueda considerarse peligroso. La entrada con hieleras u otros contenedores será permitida, pero solo con bebidas en objetos de plástico o lata. ¡Gracias!